Bueno, era complicado, ¿no? Cuando te toca un equipo como el Real Madrid, lógicamente es sencillo, no sé, no iba a ser. Éramos conscientes de la gran dificultad, pero hemos creído, ¿no? Desde el principio lo hemos buscado, hemos peleado, hemos trabajado para poder estar más cerca de intentar pasar. En este caso, pues, lo hemos conseguido. Más cuando estás jugando con el Real Madrid aquí en el Bernabéu, hasta que no pite el árbitro, en cualquier situación, se te puede ir una vez que pite y ahí sí que te das cuenta de que has pasado la eliminatoria. Pues el creer y el convencimiento de que esto podía pasar, no ahora, sino desde que salió la eliminatoria, ¿no? El hacer ese trabajo de que habíamos hecho un esfuerzo grande en las otras eliminatorias y que no íbamos a regalar nada, de que acabó el partido en Butarque, que hicimos un buen partido y recibimos un gol en el 90, y desde entonces hablar de la situación de venir aquí al Bernabéu a competirlo y de que podíamos tener nuestras opciones y de hacer creer a la gente, o sea, a los jugadores, de que esto podía ser. Luego, lógicamente, cuando vienes aquí se tienen que dar esas circunstancias. Primero, de poder jugar un gran partido, como creo que hemos jugado, y luego, pues bueno, en los momentos puntuales, tener ese acierto que hay que tener para darle la vuelta a una eliminatoria. Lo hemos tenido con el gol de Javi, recibir el empate y seguir con ese convencimiento de que en algún momento de partido íbamos a tener nuestra opción y que había que intentar aprovecharla, como así ha sido, y luego de poder sufrir mucho, ¿no? Porque estamos hablando de jugar un eliminatorio con el Madrid, aquí, tener que hacer dos goles, pero sobre todo en eso, ¿no?, en creer y en el convencimiento de hacer las cosas. Y hoy, pues bueno, por suerte ha salido bien. No, no, no. Lo más importante es conseguir las cosas, mi mayor, bueno, alegría. Nosotros llevamos cinco temporadas increíblemente buenas, ¿no?, pero siempre lo he dicho que seguro que aquel salir de segunda B a segunda A es lo más importante que le ha ocurrido al Club Deportivo Leganés. A partir de ahí, pues bueno, hemos ido buscando, no nos hemos conformado con las cosas, es ascenso a primera, a mantenerse el año pasado. Y este año de intentar mejorar todo lo que hicimos la temporada pasada, estamos en el camino, ¿no? En Copa ya lo hemos conseguido, en Liga vamos a ver, ¿no?, hasta dónde somos capaces de llegar, de intentar conseguir ese objetivo, de crecer como club y de ir cambiando poco a poco la mentalidad que es lo más diferente, lo más complicado para el entorno, para nosotros. Y bueno, en eso estamos poco a poco, seguro que estas victorias nos van a ayudar mucho porque refuerzan mucho para eso.